Bueno, seguimos en el Meridiano. Mira, Leo, una situación que hay que decir que no es culpa del gobierno y que incluso yo podría decir que más bien es una culpa del PLD, es el tema de la situación del arroz, que está el peligro de que en el 2025 ya todas, todo impuesto al ancillario, al arroz, al pollo y a otros alimentos van a ser cero, de acuerdo a lo que se estableció cuando se firmó el Derekafta. Han pasado 20 años o el 25, pasan 20 años y ya se elimina, se eliminan los aranceles. Recuerden que fue un arancel en primera instancia elevado, pero que cada cierto tiempo se iba desmontando hasta llegar a cero y que todo ese producto, el arroz, el pollo y otros productos ya puedan entrar sin ningún tipo de traba arancelaria. Pues bueno, ¿por qué se determinó que se protegieran esos productos con un arancel? Bueno, por la situación de que se sabe que esos productos no tienen el nivel de competitividad, de productividad como para competir, suficiente para competir con la producción de los Estados Unidos o de cualquier otro de los países que forman el Derekafta, que son cinco países de Centroamérica. Y la condición, o se supone, que se da esos 20 años para que en ese proceso de dos décadas se fueran creando las condiciones, las inversiones, para mejorar la competitividad de los productos dominicanos. Pero no se hizo nada. El pollo, el arroz, entre otros, se siguen produciendo de manera primitiva. De acuerdo a, como dijo don Fredy en el día de ayer, los grandes productores de pollo de la República Dominicana y de arroz ya están tecnificados. Pero hay una cantidad importante de pequeños y medianos productores que siguen produciendo de manera arcaica. Bueno, pues el gobierno ha prometido que va a hacer todo lo necesario para proteger a esos productores de pollo y de arroz que podrían ir a la quiebra, podrían desaparecer, si no se hace algo con ellos. Vamos a ver esta historia. Y es y aunque no explicó bajo qué mecanismo impedirá la importación de arroz libre de aranceles a partir del 2025, como establece el Derekafta, al igual que el presidente Luis Abinader, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, garantizó que el gobierno protegerá la producción nacional. Es un acuerdo y no queremos, pero sí hay una mesa permanentemente. Ahora mismo estaba hablando con el ministro de Industria, Comercio y Pymes que tenemos una reunión porque hay una mesa que está discutiendo y que estamos, vamos a decir, discutiendo las estrategias para nosotros sentarnos en la mesa de la negociación y hablar con los Estados Unidos. Al señalar que República Dominicana produce más de 14.000 quintales de arroz al año, lo que equivale a 45.000 millones de pesos y se traduce en la generación de 250.000 empleos. El funcionario insiste en que Estados Unidos es consciente de la importancia del cereal para el país. Y ellos saben, ellos saben, ellos están conscientes de lo que representa el sector de arroz en la República Dominicana. Es el producto de mayor consumo en la República Dominicana, pero no solamente eso. Hay otros países que son parte del acuerdo del Derekafta, que apenas producen un 10 o un 15% de arroz. Preocupados ante los daños que generaría la entrada en vigencia de dicha disposición, comerciantes confían en que el gobierno sabrá llegar a un acuerdo con Estados Unidos país, con el que según las autoridades se mantiene el diálogo constante. La vehemencia con que el presidente de la República está defendiendo a este sector debido a que los Estados Unidos han estado subsidiando a los arroceros de allá, nos obliga a nosotros a darle todo el respaldo al gobierno de la República Dominicana y a nuestro sector arrocero. Estados Unidos es el mayor país productor y vive de las importaciones. ¿Qué pasa? Eso es un tema muy delicado, la cual no afecta nada más a los agricultores, también no afecta a nosotros como comerciantes, porque nosotros también necesitamos vender diferentes tipos de arroz. Bueno, yo creo que el camino es a primera instancia ir a hablar a través de las posibilidades que da la OMC y negociar no solamente con Estados Unidos, sino con todos los países que pertenecen al Derekafta, porque fue un acuerdo multilateral y todos tienen que estar de acuerdo. Pero yo creo que si de manera muy particular se hace un adecuado lobby con los Estados Unidos, quizás se pueda lograr algo para que, bueno, se deje para, se prolongue el tiempo. Pero con el compromiso de que ciertamente se van a hacer los trabajos necesarios para darle el nivel de productividad que necesita el campo dominicano. Miren, por ejemplo, Danilo Medina inició un proceso de cooperativismo y a través de la visita sorpresa estaba promoviendo cooperativas para desarrollar a sus sectores del campo dominicano. ¿Qué es lo que hay que hacer con los polleros y los arroceros? Bueno, hacer cooperativas y que a través de esas cooperativas el gobierno pueda invertir, subsidiar, ayudarlo con el tema de malas maquinarias, con el tema de los caminos vecinales, con el tema de traer cepas de mayor calidad, tecnificarlo, introducir la ciencia en un tiempo dado. Pero si, porque el presidente hable como habló ayer, antes de ayer, privando en Guapetón de que no voy a permitir, eso no va a pasar. Querido Mundo, mire, yo quiero que no pase igual que con el tema haitiano, que tengamos un discurso hueco, más agresivo, y como esto es para el 25 convertirlo en electorero y no en la realidad. Aquí hubo una manifestación la semana pasada de Montecristi, de los arroceros de que no le están cumpliendo con pignoración y con los precios, etc. Yo espero que a propósito de mañana podemos seguir abordando este tema, que asumamos con seriedad la realidad del sistema en representación de los funcionarios que le corresponde hacer esta negociación frente a los Estados Unidos y frente a los productores. Yo creo que mañana debemos de abordar el tema porque la verdad es que es preocupante porque implicará no solamente tener que importar, sino que eso llevará a la quiebra a una cantidad importante de pequeños y medianos productores y va a también implicar que muchas personas se van a quedar sin empleo, incluyendo incluso los haitianos. Finaliza por el día de hoy EM Meritiano. Nos vemos mañana en una próxima entrega a esta misma hora. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!